En este vídeo os voy a presentar el documento de OACI PANs Aeródromos. PANs son las islas en inglés de Procedures for Air Navigational Services, procedimientos para servicios de navegación aérea. Y son documentos que complementan lo que OACI llama SARPs, que son las islas en inglés de standards and recommended procedures, que figuran en las normas de OACI. En este caso para el diseño de aeródromos en el anexo catorce volumen uno, diseño y operación de aeródromos. Bien, para ello voy a utilizar un par de transparencias sacadas de la web de OACI, esta primera en español y una segunda a la que me voy a pasar brevemente para que veáis la diferencia entre los estándares, las prácticas recomendadas y los PANs. Como veis aquí, Procedures for Air Navigational Services, procedimientos para servicios de navegación aérea. Pues bien, un estándar según OACI, ICAO en inglés, son las siglas ICAO, OACI, una cosa en español otra en inglés. Bien, para que algo se considere como un estándar debe ser una especificación que sea necesario que se aplique de forma uniformemente por todos los estados para la seguridad o la regularidad del transporte aéreo internacional. Para que algo sea considerado una práctica recomendada es necesario que sea una especificación que se considere deseable que sea aplicada de forma uniforme por todos los estados para la seguridad, regularidad o eficiencia de la navegación aérea internacional. Y luego, un PANs, digamos que tiene algo menos de rango. Es un procedimiento que se considera deseable que sea aplicable a nivel mundial pero que hay diferencias entre las regiones o puede ser que en alguna región no sea tan interesante. Digamos que los PANs complementan a las SARPs. Bien, pues vamos a volvernos a la presentación anterior y vamos a ver que el anexo catorce es un documento que es apropiado para el diseño de aeródromos nuevos pero que en aeródromos existentes puede ser que no sea posible cumplir todas las normas y se requieran medidas alternativas para que un tipo avión específico pueda utilizar ese aeródromos. Y entonces se sugirió que el PANs aeródromos incluyera este tipo de procedimientos aparte de otro tipo de especificaciones dedicadas a lo que es la certificación de los aeródromos. Vamos a ver qué es lo que contiene el PANs aeródromos que como os he dicho complementan las SARPs del anexo catorce y que contienen tres partes. Por un lado, instrucciones para la certificación inicial de los aeródromos. Por otro lado, cómo se debe hacer la vigilancia de la seguridad operacional de los aeródromos. Y por último, una parte para realizar estudios de compatibilidad de un avión específico que sobrepase las características para las que está diseñado un aeropuerto para ver si se puede usar en ese aeropuerto o no. Bien, como he dicho los PANs no sustituyen al anexo catorce. De hecho, una infraestructura nueva debe cumplir plenamente el anexo catorce. Los PANs están dedicados luego a la explotación de aeródromos o a ver la compatibilidad de aeródromos que ya hay con aviones que se quieren usar y para los que no han sido diseñadas. Una cosa importante es que no tiene nada que ver con el servicio de control de tráfico aéreo. Para eso hay otros PANs. Entonces, no tienen ningún procedimiento relativo a el control de tráfico aéreo. Los PANs no tienen el mismo estatus que el anexo catorce. No son obligatorios. Son recomendables y muchas veces contienen normas o especificaciones que más tarde cuando alcancen una madurez o una estabilidad necesaria, un consenso necesario, pueden ser adoptados e incorporados dentro de las ARPs. De hecho, parte de lo que va en el PANs aeródromos podría acabar incorporado en alguna enmienda al anexo catorce. Bien, aquí dice que la implantación de procedimientos es responsabilidad de los estados miembros, con lo cual no es nada obligatorio. Entonces vamos a irnos a ver, voy a pasarme otra vez aquí, para que veáis un poco cómo es el PANs aeródromos. Es el documento noventa y nueve ochenta y uno y la última edición es de dos mil dieciséis, cuando es el momento de hacer este vídeo. Vámonos al índice para que lo veáis, está en inglés en este caso. Para que veáis que tiene una parte de certificación de aeródromos, habla de el manual del aeródromo, qué datos tiene que haber en el manual de aeródromos, cómo se coordina la seguridad en un aeródromo y cómo se hace la supervisión continua de seguridad operacional en un aeródromo. Tiene un anexo de cómo hacer las inspecciones técnicas, cómo reportar los datos críticos relativos a seguridad y un checklist de los componentes de un manual de aeródromo. La segunda, digamos, lo primero son definiciones, esto es el capítulo dos y la, el capítulo tres que tienen la segunda parte que he comentado, habla de cómo hacer las supervisiones de seguridad operacional de los aeródromos. Por último, tenemos la tercera parte que es la que os comentaba, que está en el capítulo cuatro, que habla de cómo estudiar la compatibilidad de un avión más exigente del que se ha usado para diseñar un aeropuerto para ver si puede utilizarse y en qué condiciones puede utilizarse en un aeropuerto. Con esto os he dado una visión general del PANS Aeródromos.